Rápidamente por favor, hay mucha gente ahorita ya que quiere cantar, así es de que... Tenemos a Chelly, música, DJ Este corazón aún te quiere Ya está muriendo, tarde con tarde, como se muere la luz del día Ya no puedo más, tú me haces falta Vuelve conmigo, alma de mi alma, mi vida mía ¿Y a dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo, tránsame tierra, quiero morirme si no vuelve más Y hay no más, chiquito Ya podrás tener el mundo entero Y entre tus manos toda la dicha de otro cariño mejor que el mío Pero ya verás, que todo andaba Y al verte solo, como hoy te sientes, siempre hace frío Mátame cielo, tránsame tierra, quiero morirme Si no vuelve más